Amigos, punto final en esta última parte con Alfredo Martínez de Aguilar y Jaime Velásquez. A ver, Alfredo, estamos hablando de todo este nivel de mugre, de corrupción. Es decir, la gente cuando, oye, la gente dice, sí, todos son corruptos, todo el gobierno y todos los políticos son corruptos. Pero hay niveles. Hay niveles de corrupción. Pero aparte, yo creo que ya también la sociedad y mucha gente dice, bueno, yo voy a servir a mi pueblo porque si yo me distingo siendo distinto, sirviéndole realmente a la gente en lugar de robarla, tienen más chances de salir para la delante. ¿No? Es decir, de proyectarse desde el punto de vista político. Sin embargo, pues bueno, eso también se ve muy fácil dentro de la parte teórica, pero dentro de la parte práctica, pues está muy difícil enfrentarte a los millones de pesos, al control, a todo esto. Es decir, y tú cómo ves ahora que todos los oaxaqueños sabemos quiénes son los rateros, ¿no? Muchos años vivimos con la idea de que, ay, pobre Gavino, todo el mundo lo engaña, todo el mundo lo hace pendejo. Él es buena persona. Él es muy buena gente. Sí, pero cuando te haces un análisis real, sabes que no hubiera podido haber o este nivel de corrupción al que ha llegado tan impresionante Oaxaca si no hubiera sido el cómplice o el que autorizaba todas las cosas que se han hecho junto con el cojo y con toda la bola de mugres. Por una simple y sencilla razón, hermano y Jaime, porque son genialmente perversos. Bueno, mira, genialmente perversos. Déjame explicar. Déjame explicar. Gavino prefirió pasar a la historia como pendejo, que no lo es, de ninguna manera, antes que como ratero. Y dejó hacer y dejó pasar para... La verdad es cómplice, es cómplice ratero y pendejo. Para que satanizaran a Jorge Castillo, que a sabiendas que ese es su papel de convertirlo en perro del mal, siempre ha jugado ese papel. O ya se nos olvidó quién sentó a Gavino con Carlos Ahumada, el financiero de las campañas del PRD. Pues Jorge Castillo. Ya se nos olvidó quién instrumentó el gran fraude con la compra de aeronaves, armas, uniformes, vehículos en la Secretaría de Gobernación. Pero no fue Jorge Castillo, no me digas. Instrumento, instrumento. Pero en este caso... Ahí fue donde se trajeron una inhabilitación, Cajiga y... Es el mismo caso. Que no Gerardo Cajiga fue secretario de Finanzas, que no el sucesor de Finanzas con Diódoro fue Enrique Arnault. Que no Gavino fue secretario técnico... Es el grupo. Por eso, hoy que a los medios sorprende e hipócritamente nos rasgamos las vestiduras y ponemos el grito en el cielo con el saqueo en comunicación social, se nos olvida que Miguel Ángel Muñoz Navarro ha sido cómplice de ese grupo. Instrumento, peón, mozo de estoques, como quieran llamarle. Fue gente muy cercana de Gavino cuando fue secretario técnico Gavino de Dios. Así es, así es. Igual que Hugo Alberto Espinosa Morales, uno de los plomeros financieros encargados de echarle tierra a la mierda de la corrupción en el Yepo, en Salud, igual que Rogelio Hernández Cázares. No nos engañemos, no simulemos. Los demás medios. Nosotros tenemos los pelos de la burra en la mano para decirlo. Ahí están los datos duros. Fíjate que este, si, si, yo, yo, la trayectoria que tú tienes Sócrates en los temas políticos nacionales es enorme, para que no se diga, te ha tocado ver muchísimas cosas. Yo no sé si coincidas con esto que lo adelanto a manera de una conclusión. Bueno, me deja ya un sabor hoy, a la distancia, después de estar, que investigas esto, que te llega esta nota, que escribes esta columna, que tiene razón la gente, pero fíjate qué triste es, que el político sólo quiera llegar al cargo para enriquecerse y servirle, y le sirve de intereses a otros arriba y arriba y arriba para ese enriquecimiento ilegítimo, corrupto. ¿Alguien quiere ser diputado? Sí, pero porque lo que quiere es la lana. Y además lo dicen en público. Y lo hacen todos los días. Yo no sé si ahorita voté pronto, ustedes pudieron decirme, no, este político es, este sí chingón, este no. Hay grados. Pero a mí no se me ocurre lo que digas. Con este sí creo que va por ayudar o por servir a la política, porque luego mucha gente se equivoca, ¿no? Dicen, es que es para ayudar. Es una herramienta que usan sobre todo los diputados, ¿no? Voy a ayudar a mi gente. No, la política es una columna vertebral para resolver los problemas sociales. O sea, un político no tiene que ser ni doctor, ni ingeniero, ni saber de nada, más que ser un profesional de la política. La política y sensibilidad social. Para mí esa es la política. Fíjate. Pero ya no lo hizo, créate. Hoy la política es, llega para que te chingues la lana, que pase por el mismo. Porque el pueblo lo ha permitido por apatía, indiferencia, sobre todo cobardía, y en muchos casos por complicidad. Adelanto una primicia. El siguiente gran negocio en Oaxaca, grande, 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 a nivel continental, a nivel continental, es el saqueo de la mayor reserva de hierro en la zona sur. Qué curioso, el proyecto ejecutivo que afortunadamente conocemos y tenemos documentado, dicen reportes de inteligencia, que comprende un ferroducto de Saniza a Salina Cruz. ¿Cuál es la proyección estratégica geopolítica continental de Sanina Cruz con las zonas económicas especiales? ¿Quién inicia el proyecto a través del Grupo Acerero del Norte? Mando un saludo a mi amigo el ingeniero Alfredo Robledo, representante del Grupo Acerero en Oaxaca. Deodoro Carrasco Altamirano. ¿Quién está al frente de las zonas económicas especiales? Gerardo Gutiérrez Candiani. ¿Es casualidad, señoras y señores? ¿Es coincidencia? No nos dejamos tontos. Son acomodos, ¿no? Son acomodos de decir, como bien decías, que lo pusieron. Por favor, tú vas a servir a esto porque estás enchufado aquí. Ahora, en eso hay una dualidad que no me empata. Gerardo es deodorista de toda su vida, vinculado incluso a negocios con deodoro. Constructoras. Constructoras. Y, sin embargo, un gran empuje o un gran enlace con Peña Nieto. Es decir, ¿cómo se daría que no alcanzo yo a amarrar? ¿Cómo se da ese acomodo en grupos que yo vería contrapuestos? A ver, todas las reformas estructurales vienen generadas por la gran iniciativa privada del país. Esto representaba en ese momento Gerardo en el Consejo Coordinador Empresarial. Con la inspiración panista, en muchos casos. No solamente panista, viene más allá del panismo, ¿no? Es del machismo. Incluso es ultraderecha. Bueno, ahí está el yunque presente en Oaxaca. Y, además, ¿qué hacía él? Decía, bueno, es que el Consejo Coordinador Empresarial va a decir que los empresarios vamos a invertir ahorita treinta y tantos mil millones de dólares. Nunca se invirtió nada. Es decir, era la parte esta de publicidad de blog. Lo que le permitía al propio presidente, pues, hacer los juegos estos de las famosas reformas. Pero las reformas están cayendo. Es decir, están cayendo no porque uno quiera que se caigan. Es decir, están cayendo porque ahí ves qué sucedió con la reforma energética. Es decir, estás hablando de que los costos de la gasolina, los costos de la electricidad, los costos de todo esto, es hacia arriba en prejuicio del pueblo. Cuando la tesis era de que se hacían las reformas para servir a la economía popular. Y lo aceptamos en una forma absurda, torpe, tonta, todos los mexicanos creyendo en una acción. Sí, va a bajar. Es decir, lo mismo sucedió con la reforma fiscal. Lo mismo sucedió con la reforma laboral. En fin, todas las reformas se vienen cayendo. Y todas estas reformas, ¿quién las promocionó? Los grandes intereses. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, que ahora Carlos Slim se convierte en el benefactor de los mexicanos, que nadie lo ha dicho. Si no ha nombrado, dice, es que habló bien de México y de los mexicanos, nos va a ir bien con Trump. Espera, güey, pero yo no te pedí eso. Si eso finalmente le correspondería al presidente de la República. Sí, fue electo para ello, ¿no? Sí, y es obligación. Y los senadores tendrían que hacer, porque los senadores tienen que manejar el control de las relaciones internacionales del país y se quedan callados. Claro. Y entonces vemos que ahora ya los empresarios son los que llegan, dice, como honestos hombres. Y preocupados por el pueblo cuando nunca lo han sido. Claro. Pero han sido, a ver, que nos diga Carlos Slim cuándo bajó los precios. De la telefonía. De la telefonía, ¿no? O del internet. Claro. Pésimo servicio, además. Para comenzar pronto, por lo de Zambos. ¿Qué? Así es. Que es carísimo todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que ver muchas cosas. Por desgracia, nos faltan. Ya, nomás termino con algo también muy importante, hermano. Para cerrar con broche de oro y enviar un saludo afectuoso, respetuoso, a pesar de mis palabras altisonantes, a todos los oaxaqueños. La explicación simple y sencilla del pago adelantado de Ciudad Administrativa, Jaime, no es más que resultado de la complicidad entre Gabino Cue y Ulises Ruiz. Como pago al apoyo que Ulises Ruiz y su grupo brindó a la campaña del candidato de la coalición PAN-PRD. Simple y sencillamente me das, te doy negociaciones que además en el Inter permiten llevarse lo que tú dices, un gran jalo. Ay, bueno, eso está terrible. Qué grave, qué grave. Vamos a continuar, amigos, ¿eh? No pierdan la esperanza porque lo vamos a seguir haciendo. Sí, estamos como los pica-pica, chingui, chingui, querido, querido, ¿verdad? Y somos además como las pulgas. La pulga no mata al perro, pero no lo deja dormir y ahora estamos de pulgas. Por eso le agradecemos mucho su atención a Punto Final. Jaime, bienvenido. Gracias. Y ahora sí, vamos a pegarle. Claro que sí. Y además una feliz Navidad a la gente que puede estar sintonizando. Bueno, este domingo ya es Navidad y queda una semana para que se termine el año. Pero la vida continúa, gracias a Dios. Mi querido Alfredo, como siempre, es un placer tenerte en esta tu casa. Muchas gracias, hermano. Y muchas gracias a MVM, al licenciado Oscar Jarkin, a Víctor Nakash, a los muchachos tras cámaras. Bueno, ojalá un día los podamos ver para que observen quiénes son nuestros látigos perversos. Que se han crecido los dedos. Así es. Un corte. En su programa. Gracias. 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 Gracias.